Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Acabo de empezar una partida de dominación Vamos, como veis, el marcador 300 a 300 Bueno, ahora ya no ¡Ay, Dios! Joder, me ha pegado ahí Buen tiro, vale, no había cristal Pensaba que sí Vale, voy a cambiar A apoyo, que es lo que quería utilizar Primera muerte, muy bien Empezamos muy bien, ¿eh? Genial, vale, venga, va Vamos con más tranquilidad Vamos aquí por el centro comercial A romper los cristales Que es, bueno, un poco de vandalismo No pasa nada, joder, no quiero ir por la puerta ¡Ah! Venga, ya está A ver, estamos aquí capturando la bandera ¡Shh! ¡Callarse! ¡Siren, Dios! Vamos a ver Si hay gente arriba en el tejado ¡Uh! ¿Qué me pasa en la escalera? Vamos a ver Seguro que hay alguien Siempre hay alguien Si no, subiendo por aquí Subiendo por el otro lado ¡Eh! Mira, 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 mira Ahí está El primero que cae ¡Venga, uno, uno! ¡Ja, ja, ja! Y ahí sube otro ¡Oh, pobrecillo! Bueno, ahí está ¡Headshot, además! ¡Venga! Que me quedo a mitad ¡Pistola! ¡Joder, no doy una! ¡Ahora, ahora! ¡Headshot! ¡Otro, joder! Ahí está Todo lo que tiene El soporte De verdad Bueno, no le he dado No le he llegado a matar Pero le he dado ¡Eh, eh, eh! Ojito, que aquí hay uno Eh, ¿qué haces tú ahí disparando? ¡Hombre! ¡Madre mía! Vale, vamos, bien, eh La rachita ya es buena Ahí no le llega a ver Bien, del todo Mira, mira, otra vez Otra vez ¡Joder! ¡Hostia, qué pedazo de tiro! Vale, vale ¿Con qué esas tenemos, eh? ¿Con qué esas tenemos por la espalda? ¡Ja! Voy a salir aquí con los compañeros Vamos a ver si ahora Eres tan valiente Míralo, está ahí ¡Ay, wow! ¡Chico! Ahora se mueve Granadita ¡Lo tengo controlado! ¿Qué pa' qué te metes? ¿Pa' qué te metes? ¡Hostia! Vale Vale, joder Vamos a ver Hay que sacarlo del agujero ¡Ostras! Me ha dado con la... Me tiene que haber dado en la cabeza Vale Ahí está mi cuerpo Mi cuerpo ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ver mi cuerpo? No es normal No es sano Para un soldado No me extraña que luego Vuelvan locos a casa No se nos suba nadie La verdad es que... He jugado otras partidas De dominación Y... De todas Esta es una de las más tranquilas Y no se me viene Ahí está Ahí viene uno Eh... ¿Está aquí quieto? ¡Hostia, hostia, hostia! Me han cortado el rollo Ya me han cortado el rollo Tío, siempre igual Venga, vas a subir Termino el trabajo Ahí está Si no subió por el ascensor He subido por ahí Así que... Bueno Vale, me sube la vida Perfecto Toma Munición ¡Poño, ¿dónde va el paquete? Médico pasa de darme nada Hemos perdido C Ahí está Vale, se me escapa ¡Uy! Ya he pasado Ahí, ahí está ¡Oh, joder! ¡Joder! Me vio él antes Para mí vamos con este Perfecto Genial A ver, aquí Están machacando a la gente De aquí abajo Vamos a utilizar la... Creo que se llama MX-25 Luego lo miro Ahí va, ahí va Dios Bueno, a ver Tengo que aprender a utilizarla, ¿eh? Porque... ¡Oh, joder! Una granada Mierda Bueno Asistencias Eh... Ahí te he dado Ahí te he dado MX-M25 Air Boost Dilo con propiedad, hombre Bueno, va Se me ha acabado la... ¡Ahí va! Me ha matado Con la MK-11 Hostia, tío Soy infaria A ver Necesito munición Toma ¡Dios! Eh, la tira hacia la gente Eh, qué bueno Si la necesito yo, ¿qué, tío? Ahí, ahí, ahí ¡Muele! Dios mío Creo que le he dado Una sola bala ¿Dónde coño está toda la gente? De momento tenemos C y B ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! Tío, que ha subido, macho Es que no lo ves Sois todos ahí Y estoy tocando la... Objetivo Charlie Hemos perdido B Tenemos Charlie Venga, aquí han subido Porque estoy... Ahí está Míralo, míralo Míralo ¡Morirse ya! Respeta que recargue Y sigo disparando Madre mía Este arma es lo mejor Para ponerte así Estoy en que te cagas A cubierto Madre mía Aquí explota, revienta Todo ¿Pero qué pasa aquí? Venga, venga Que recargo Bueno, pues me los he cargado a todos A todos los que he visto, claro Creo que me he cargado a tres Para que aprendan Sí, señor Vamos a ver No hay nadie por aquí ¡Venga! Escalera Escalera ¡Hostia! No sé bajar por escalera Me cago en la leche Susto me he dado Menos más que tengo el paracaídas Muere Bueno Asistencia a poder Supresión Ah, para arriba otra vez Es más seguro subir que bajar Ya te lo digo, eh Ya te lo digo Bueno, pues ya estamos a punto de perder Equipos así de Cafre y Jor Yo soy un maquill Que no, que es coña La verdad es que ha estado Bastante aquí Arropado en el tejado Hemos conseguido defenderlo muy bien Y bueno, no No hay que defender el tejado Hay que defender los puntos Pero bueno Quería enseñaros una partida de dominación Y esta Mira, un 12-4 La verdad es que bastante bien Y esta ha estado bastante bien Quería compartirla con vosotros Que veréis como va A ver si sale alguna mucho más intensa Y veréis que pasada En fin Espero que os haya gustado Dadle a like si es así Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!